Ángel, ¿qué tal el encuentro estuvo? La verdad, bien interesante, estaba de ida y vuelta. Ustedes con 10 jugadores tenían para empatarlo, sin embargo, lo pierden al final con un gol de último minuto prácticamente. Bueno, vale creo que resaltar la actitud de mis compañeros, que hasta el final nos apoyamos uno a otro y bueno, intentamos tranquilizarnos, no desesperarnos, que era lo que nos estaba pasando en los últimos partidos. Cuando empatábamos o cuando íbamos perdidos nos desesperábamos por buscar el empate y acababan clavándonos uno o dos más. Pero esta vez creo que, o sea, con más tranquilidad, actitud y con lo que habíamos hablado en el camerino, bueno, logramos controlarlo, ¿no? Y estamos contentos porque a pesar de todo, bueno, creo que nos ayuda a crecer también. Van tres partidos que ya no están obteniendo triunfos. ¿Cómo van a enfrentar ahora el siguiente encuentro? Nada, con todo. Siempre, todos los partidos tenemos que salir con todo. con orden y bueno, y cuando ganan de ganar, porque bueno, así pasa, ¿no? Todos siempre vamos a estar en un momento, ¿no? Si nos caemos tenemos que volver a levantarnos como equipo. Independientemente del resultado de ahora, ¿se ha visto un juego distinto, un juego más agarrido? ¿Y eso da la confianza para el siguiente partido? Eso sí, claro. O sea, siempre, si es que se pierde jugando hasta el final con todo, eso siempre no va a dar para la próxima partida, ¿no? Muchas gracias. 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 Gracias.